Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, le saluda Wilmer Benavides. A continuación, Michelle Aguilar nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Países demandan abordar la situación de Nicaragua y declarar ilegítimas las elecciones de Daniel Ortega. Nicaragua pide a la OEA, ONU y la Unión Europea declarar ilegítimo a Ortega. Éxodo masivo de nicaragüenses alcanza cifras sin precedentes. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves, 11 de noviembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. Ocho países presentaron un proyecto de resolución en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que rechaza la legitimidad de las elecciones de Daniel Ortega porque las votaciones no fueron libres, justas ni transparentes. El proyecto fue introducido por Canadá, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay, para ser debatido durante las sesiones que culminan el próximo viernes. Los países demandan que se evalúe la situación del país, luego que el régimen hiciera caso omiso a las recomendaciones del organismo para promover la democracia y protección de los derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega rechazó de manera categórica que se incluyera la situación de su país en el temario de la Asamblea General de la OEA y exigió respeto al organismo. El ministro de Ortega, Michael René Campbell, pidió a la OEA que deje de entrometerse en los asuntos del país. Nicaragua se respeta, señor presidente, dijo el representante de la dictadura. La misión de Nicaragua en la OEA sostiene que sus votaciones se realizaron de manera libre, transparente y soberana con alta participación. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, manifestó que podríamos estar a las puertas de una declaración en la OEA en la que se reconozca que lo que Nicaragua ha hecho es violentar los principios de la Carta Democrática y pidiéndole al Consejo Permanente que proceda una valoración colectiva, lo que quiere decir que ya se iniciaría el proceso de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. La exmandataria aseguró que las respuestas de la OEA han sido tímidas, tardías e ineficaces, pero cree que, esta vez, está cerca una resolución con un poco más de contenido y con un poco más de determinación. Las perseguidas del régimen Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de los aspirantes presidenciales presos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, respectivamente, manifestaron su preocupación ante las palabras violentas de Daniel Ortega en contra de los presos políticos. Haciendo uso de un lenguaje ordinario, Ortega volvió a acusar a los opositores encarcelados de ser instrumentos de Estados Unidos. Cárdenas y Valle expresaron que la situación en la que se encuentran sus familiares puede agravarse tras los insultos de Ortega. Consideran que las palabras denigrantes del dictador mostraron su frustración ante el rechazo de la gran mayoría en las recientes votaciones calificadas de farsa electoral. Al menos 95.000 nicaragüenses incluye a más de 40 periodistas, así como a excarcelados, activistas y defensores integrados en distintos espacios y organizaciones. Según las proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino, en 2021 habrán migrado hacia Estados Unidos 60.000 personas y 35.000 hacia Costa Rica. Se trata de una cifra sin precedentes que revela la gravedad de la situación en Nicaragua, bajo el régimen Ortega-Murillo. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Más de 20 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y en el exilio demandaron a la Organización de Estados Americanos, OEA, declarar ilegítimas las elecciones de Daniel Ortega y se retire todo el apoyo político y económico a su régimen. También solicitaron que se conforme una comisión multilateral de alto nivel, con la participación de la ONU, Unión Europea y la OEA, que asegure con urgencia el respeto a los derechos humanos y la transición hacia la democracia en Nicaragua. Entre las organizaciones firmantes están Acción Penal, familiares de presos políticos, amigos de Nicaragua azul y blanco, autoconvocados de Scania, Suecia, Bloque Democrático Somoto Grande, Comité de Presos Políticos de Nicaragua y Consejo de Ancianos Municipal, Mosquitia Huaspán. Conversamos sobre el tema con la defensora de derechos humanos y presidenta de Nicaragüenses en el mundo, Aide Castillo. Nosotros venimos trabajando desde hace algunos meses por la ilegitimidad del régimen porque ya sabíamos lo que iba a pasar el 7 de noviembre. Somos 27 organizaciones, algunas están dentro de Nicaragua, otros afuera, organizaciones que tienen la característica de ser organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas y sobrevivientes de la represión del régimen. Lo que estamos planteando colectivamente es pidiéndole a la comunidad internacional que demandamos en realidad una actitud ya más propositiva y más efectiva. Hemos visto que el régimen no entiende de exhortaciones, de resoluciones, de declaraciones, sino que, como lo decimos en el documento, Nicaragua es un país secuestrado y como tal, cuando a usted la secuestran, en realidad que sin ayuda no es posible salir de un secuestro por sí misma máximo en las condiciones de criminalidad como las que se viven en Nicaragua. Entonces lo que estamos pidiendo es primero decir de que el pueblo ya hizo su parte. Nicaragua el 7 de noviembre hizo un referéndum clarísimo por sí mismo en donde prácticamente desconoció y le dio la espalda a la dictadura. Y entre las cosas que estamos solicitando concretamente es que en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se declare ilegítimo no solo esa farsa, sino también lo que resultó de ellos, porque prácticamente estamos ante un nuevo periodo de la dictadura que prácticamente va a continuar con todo el comportamiento que ha tenido y probablemente de una manera mucho más radical en contra de la población de Nicaragua. ¿Qué significa que se declare ilegítimo las elecciones de Daniel Ortega? ¿Qué implica eso? Primero, pues es importante decir de que un proceso electoral es legítimo cuando se hace con respeto a los derechos humanos, cuando es libre, cuando es auditable, cuando es observado nacional e internacionalmente, cuando la población va a depositar su voto sin ninguna presión, cuando hay separación de poderes del Estado y hay pluralismo político. Nada de estas cosas existen en este momento en Nicaragua. Entonces esas son las causas por las cuales nosotros creemos que se debe de declarar ilegítimo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, cuando un gobierno es legítimo, ese gobierno goza del respeto, del apoyo, del reconocimiento, no solo del pueblo, sino de la comunidad internacional que mantiene una serie de relaciones diplomáticas, de cooperación económica en esa relación multilateral que está acordada, ya sea en la Organización de Estados Americanos, como órgano regional, como en Naciones Unidas, digamos las relaciones con la Unión Europea y con los diferentes países hermanos de Nicaragua y en cualquier región del mundo. Cuando nosotros hablamos de que se le declare ilegítimo, lo que queremos ver es que eso por sí solo no va a resolver la crisis. Una declaración, una resolución, sino que tiene que ir acompañada de una serie de medidas concretas. Y esas medidas son, en primer lugar, que se le quite todo el oxígeno económico. Y no estamos hablando de afectar al pueblo, sino el oxígeno económico que recibe la dictadura, que malversa y que con actos de corrupción es lo que le está sirviendo para mantenerse en el poder a sangre y fuego. En segundo lugar, que se le retire todo el apoyo político. Si eso implica el retiro de embajadores, digamos el respaldo de manera que no pueda asistir a ningún evento multilateral, entonces son aspectos que tienen que verse concretamente reflejados, porque este régimen es de la única manera que se le puede, digamos, orillar, como decimos en el lenguaje popular, obligarlo a ceder. Porque aunque nosotros sabemos que nuestra lucha es cívica, pacífica, y las medidas de presión son también pacíficas, tienen que ser mucho más efectivas. Ninguno de los diálogos funcionó. Las elecciones que también le pidió la comunidad internacional y que algunos actores también fueron copartícipes de ese principio, de ese proceso electoral, terminó muy mal. Entonces creemos que tiene que haber otras maneras concretas. Ocho países solicitaron que se evalúe la situación en Nicaragua y también rechazaron estas elecciones. ¿Pero qué se espera que ocurra? ¿En este momento es muy poco probable que se le aplique la Carta Democrática a Nicaragua? ¿O es probable que se encaminen más bien en exigir nuevas elecciones? ¿Cuál es el panorama que se observa? Sí, creo que la Asamblea General y la OEA no han renunciado, como tampoco nosotros como pueblo nicaragüense, como defensores de derechos humanos, como exiliados, no hemos renunciado a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Lo que pasa es que eso requiere un consenso y una votación de 24 estados que estén a favor de retirarlos completamente de la organización de estados americanos por haber violentado la Carta Democrática Interamericana. Creo que en este momento, así precisamente, no tienen los 24 votos. Sería lo idóneo y ojalá que lo procuren y lo decidan. Sin embargo, me parece que lo más viable de lo que va a salir de esta Asamblea va a ser la declaración de ilegitimidad, donde la Asamblea de la OEA no reconoce al régimen y declara ilegítimo ese proceso electoral. De manera que ese es como el inicio de un camino que está por culminar y que creo que se están dando un plazo al 30 de noviembre para conseguir el resto de votos y poder pasar a acciones, digamos ya a sanciones más específicas, cosas más coercitivas por parte de la organización de estados americanos, como lo plantea la Carta Democrática Interamericana. Bueno, en la última reunión, en la última sesión, si no mal recuerdo, Nicaragua tenía 26 votos, pero me dice que para esta aplicación del artículo 21 aún no tenemos lo que se requiere. ¿Cuánto tiene Nicaragua hasta el momento y cuánto necesitaría? ¿Cuáles son los países que podrían estar tal vez tambaleando, por así decirlo? Me imagino que Argentina es uno. Sí, lo que pasa es que la dinámica diplomática de cómo funciona la organización de estados americanos, en estas resoluciones se busca que haya el mayor consenso. Entonces, nosotros tenemos 26 votos clarísimos, de manera que hay un consenso para repudiar todos los actos de violencia, de violaciones a los derechos humanos, la represión y la criminalidad que hay en Nicaragua. Sin embargo, esos 26 votos no se traducen exactamente en 26 votos para llegar a una decisión drástica de separarlo definitivamente al estado de Nicaragua de la asamblea de la organización de estados americanos. Los estados que más se resisten a hacer eso, pues bueno, ya lo sabemos, son estados que en alguna manera comparten y no solo eso, sino que mantienen prácticas bastante parecidas a lo que hace el régimen. Así vemos el caso de Honduras, que vemos una franca alianza con el régimen de Ortega y que ustedes saben de que está señalado ese país por asuntos de corrupción, de narcoactividad, entre otras cosas. Entonces vemos quiénes son esos estados que más o menos se resisten, solo para mencionar algunos. Nos vemos el caso de Honduras, el caso de Guatemala, que todavía no hemos visto una declaración clara en contra de la farsa electoral, el caso de Argentina, el caso de México, el caso de Bolivia y a eso habría que sumarle también algunas de las islas del Caribe. Consultamos a nuestros lectores si es suficiente que Ortega sea declarado ilegítimo o Nicaragua debería ser suspendida de la OEA. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Las dos cosas que hagan, las dos cosas son fundamentales, que lo declaren ilegítimo y que lo suspendan, que miren a ver lo del CAPTA. Creo que suspenderlo o no, pero bloquear lo del CAPTA, que no puede negociar, sería lo más correcto, porque eso es lo que hay en los que está oxigenando, el CAPTA. Bueno, ahí lo que tienen que hacer los países miembros de la OEA es no reconocer las elecciones de este 7 de noviembre de Nicaragua, porque recordemos que no fueron ni justas, ni libres, ni transparentes. Entonces, eso fue un simulacro. Eso es una farsa, fue una farsa. 26 países van en contra de las elecciones. 26 países van en contra del régimen de Ortega y Murillo. Entonces, deberían de tirar una ley a votación y imponer más presión, ¿verdad? Porque, para mí, ¿verdad? No queremos que apliquen la Carta Democrática a Nicaragua. No es por mí, sino que es más bien por la mayoría del pueblo de Nicaragua. Recordemos que en Cuba ya aplicaron la Carta Democrática y son 62 años de dictadura. ¿Y para qué van a tener a un delincuente en una organización tan prestigiosa? No es posible. Lo que se tiene que hacer es que la comunidad internacional, todos unidos, es hacer, solicitar una orden de captura internacional para Ortega y Murillo, a sus ministros, a sus secuaces, a aquellos paramilitares. Creo que el régimen de Ortega debe ser declarado ilegítimo, que le den un plazo a Ortega para que se realicen elecciones democráticas, creíbles, confiables, transparentes, legítimas, competitivas, observadas. Y que, si no se cumple el plazo, que se ha expulsado de la OEA para que se le cierre una puerta de gestiones de préstamo y esas cosas en organismos internacionales. Actuemos con seriedad y, sobre todo, con prontitud. Daniel Ortega debe ser sancionado, su familia, su ejército y las cosas. A este nivel de crisis ya no vale con simples firmas, acuerdos y memorándum, que se olvide al magro de los memorándum, que se olviden a Naciones Unidas de solo escribir informe. Hay recursos jurídicos internacionales por los que se le puede presionar. Nosotros hacíamos una encuesta con nuestros lectores y ellos decían que estaban dispuestos a soportar lo que venga para Nicaragua con tal de salir de la dictadura. ¿Qué opinan acerca de esta posición del pueblo nicaragüense, aún sabiendo el pueblo de que podrían venir momentos muy duros económicamente? Mire, me alegra mucho que hayan hecho esa encuesta. Le agradecería que me la compartan, porque cuando nosotros hacemos todo el trabajo de incidencia, este diálogo ciudadano con la comunidad internacional, la comunidad internacional siempre está preocupada de no afectar al pueblo de Nicaragua. Aunque nosotros tenemos conciencia de que los millones de dólares que le han entrado al régimen, digamos, por ejemplo, por el FMI, para reservas internacionales, pero también para atender COVID. La cantidad de plata que le dio el BESI y otros organismos financieros para damnificados del huracán Iota, ETA y siempre para COVID, hemos visto cómo los ha usado prácticamente para conseguir clientela, aunque no le haya servido, porque en las votaciones vimos claramente que el pueblo se resistió. Pero sabemos de que ese mismo dinero está siendo usado para la represión. Entonces, qué bien que el pueblo de Nicaragua lo explice claramente, porque eso es como cuando a uno le dicen, ¿verdad? Nos vamos a socar la faja unos días con la esperanza que después vamos a recobrar las libertades, vamos a recobrar la democracia y la posibilidad de tener, de crearnos, digamos, tener nuestras propias empresas, ser autosuficientes económicamente, porque yo creo que como parte de la propuesta, un nuevo gobierno tiene que tener como prioridad atender a las poblaciones vulnerables, pero ya no todo, no solo con el populismo, sino para desarrollar medios que la gente no tenga que depender de la beca de un diputado o que tiene que votar por un partido para poder sobrevivir. Así es que me parece que esa encuesta lo que refleja es la gran dignidad del pueblo, el dolor que tiene y la desesperación de estar dispuesto a otro sacrificio, además de la sangre que ha corrido, de las lágrimas, de la desintegración de la familia por el exilio político, la cantidad de presos políticos que tenemos, la desesperación emocional de saber que en cualquier momento la llegan a traer a usted o a un familiar arbitrariamente secuestrado. Entonces creo que el pueblo de Nicaragua sigue dando grandísimas lecciones y por eso es que nosotros en esta demanda, en esa carta que le enviamos a los cancilleres, les decimos claramente, el pueblo de Nicaragua ya hizo su parte, ahora le toca a la comunidad internacional. Bueno, muchas gracias, doña Aide, muy amable. Como no, con todo gusto. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales Reapareció el empresario chino Wang Yin, concesionario del fallido proyecto del canal interoceánico. En esta ocasión se asomó para expresar sus felicitaciones a Daniel Ortega y Rosario Murillo por su continuismo en el poder. Según el socio del régimen, el partido de gobierno del Frente Sandinista tuvo una contundente victoria en las urnas. También aduló a Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial, y aseguró tener fe en el millonario proyecto del Gran Canal, que nunca arrancó. Otro de los pocos amigos de Ortega que legitimaron su permanencia en el poder fue su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Gracias.